Le doy la palabra a él para que os diga que es al que estamos queriendo escuchar, su palabra. En los caminos que hacíamos al inicio, él llevaba unos folios bordados por la mitad, iba haciendo anotaciones, así que eran como que rolíficos, que cualquiera entendía, y de esas anotaciones, ¿verdad?, reunidas y de tantas otras. Pero estaba haciendo anotaciones también ahora, hace un momento. Te damos la palabra y te escuchamos con el cariño del señor. Gracias. La palabra fundamental, la primera que me sale hoy, es gracias a la mesa presidencial, porque se ha hecho posible esta presentación, y después también a todos vosotros que sois conocidos, y nos conocemos, sois peregrinos, habéis estado prácticamente todos, conmigo en Tierra Santa, y por tanto me siento en familia, me siento entre personas que saben lo que es peregrinar, y esto pues me quita un poco de palabras que he dicho en las otras presentaciones, porque siento, estoy seguro que el libro ya lo prevéis como va a ser, que tenéis ganas de leerlo, que os va a estar, como decía Deza, no tenemos que hacer propaganda, y esto sin ser soberbio, altamero, no, siento, me da esta impresión, y por tanto, no obstante, voy a hablar un poco del libro, que trata el centro, el punto focal, en torno al cual gira todo el libro, como decía Deza, es la persona de Jesús. Hay evidentemente un montón de lugares, un montón de geografía, un montón de acontecimientos que manifiestan el pueblo que vivió en tiempos de Jesús, un montón de citaciones bíblicas que vienen a cuento, pero sobre todo lo que he querido y quiero, y nosotros cuando caminamos, es conectar con esta persona, manantial que nunca deja de brotar agua fresca, que se llama Jesús de Nazaret. En cierto aspecto, no queremos englobarlo, comprenderlo, porque es una quimera, una persona de un calibre así, es imposible, es una quimera, es estúpido, querer conocer a Jesús de Nazaret, pero queremos conectar con él, aprender siempre más de él, y que él sea realmente nuestra guía. Para no entrar directamente en la persona de Jesús, con discusiones, es Dios, no es Dios, vivió, no vivió, estos evangelistas inventaron un poco, no inventaron un poco, yo lo que he querido es colocar a Jesús de Nazaret en un cuadro, en una perspectiva en el cual él poco a poco se vaya manifestando a nosotros, y nosotros, yendo detrás de él, a su huella, podamos acogerle cada uno como lo desea, como lo necesita, y no dejarle nunca, saber siempre que es un peregrino el primero con nosotros en el camino. El camino de la vida, como Miguel ha dicho en nuestros peregrinajes, ha habido, vosotros sabéis, siempre hay imprevistos, pero siempre Jesús está ahí, las rutas de Jesús de Nazaret. He querido encuadrarlo a Jesús en un triángulo, que en el cual, en este triángulo, como en un cuadro, como en un espejo, despide mucha luz Jesús, es, el triángulo está compuesto de la tierra, del pueblo y de Dios. Como decía Pedro, elementos que forman parte de la memoria colectiva del pueblo de Israel. Citemos, por ejemplo, el Éxodo, el desierto, la tierra, es un testimonio del Dios que guía al pueblo, que lo alimenta y lo protege, y lo lleva adelante, día y noche. El pueblo se hace pueblo en el desierto, el pueblo de Israel. En el desierto no se puede sobrevivir uno solo, faltan los pozos de agua. El desierto es muy duro para el hombre, entonces tenemos que unirnos, ir juntos, colaborar. El pueblo de Israel, sabéis muy bien, nace en el desierto, las tribus están obligadas a colaborar. Después, el Dios, el Dios de Jesús, ese Dios que él siempre llamaba Padre, solo una vez no le llama Padre, cuando le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera y la última vez que Jesús no se dirige a Dios como Padre. Por tanto, es Padre. En esta trilogía, trilogía, Jesús manifiesta muy auténtico y muy grande. Es un libro que quiere que Jesús sea siempre nuestra guía y que nuestros peregrinajes no se acaben nunca. Siempre se aprende algo nuevo en la tierra, entre nosotros del pueblo y de Dios, de la Biblia. Es una fuente de inspiración enorme. Después, el guía es Dios, todas las partes. Sabéis, en el deuteronomio, Moisés tiene un pasaje que insiste, insiste a Dios, déjame entrar en la tierra prometida. Déjame entrar. Dios se enfada y le dice, no me hables más de ese tema. Moisés, 40 años, por el desierto, para ver algo que después lo tiene que ver desde la otra parte del Jordán, dice, déjame entrar. Dice, no me hables más de eso. Moisés, un hombre humilde, el hombre más grande y más humilde de Israel, dice la Biblia. Entiende por qué. Porque Dios se reserva el derecho de guiar a su pueblo. Los demás somos todos mensajeros de Dios. Y en mi vida, escribir un libro refleja el autor. Este libro me refleja muchísimo a mí, no cabe duda. Y entonces yo vuelvo a mi infancia, en mi pueblo, con mis padres, a esta gente de mi pueblo que me acompaña en todos los acontecimientos, sea mi pueblo, sea el León, sea el Burgo, sea aquí, entonces amigos de mi pueblo con los cuales he sentido este Dios que no nos abandonan. Que nos acompañan. Sea Dios que nos quiero pasar nuestros padres en esos gestos sencillos, naturales, familiares, que son los que quedan, los que tienen poso en nosotros. Estos de mi pueblo que me recuerdan que han recibido la vida y tengo que vivirla hasta el fin, hacia el momento. Y después, evidentemente, mis años en Israel, 48 años, han sido fundamentales para que escriba este libro. Cuando yo decidí a los 20 años ir a Israel, un poco, como digo, en el prólogo, teniendo contacto con los padres campelitas de un hijo judío, yo me acuerdo cuando fui a Israel, a los 19, 20 años, sentí en el pueblo judío una explosión de vida. Nosotros, en el 68, habíamos tenido como estudiantes la revolución de los estudiantes allí en París, los años después del concilio Vaticano II, todo era un poco duda qué caminos tomaban, iglesia, mundo, y allí yo sentí vida, una vida que quieren sobrevivir, que quieren estar unidos, que quieren ser un pueblo y que saben que Dios es el que guía todo, eso me impresionó, eso me llamó enormemente, una llamada a la que no pude resistir y a la que fui a Israel. Y evidentemente, el libro ha nacido también de eso. Yo quiero que cuando le leáis, sintáis siempre que no es un libro que está escrito, que está muerto, porque si lo leéis bien, verás que se va hacia el futuro. Es un camino que no termina ni mucho menos. Siempre a referencia al futuro y siempre caminando. Caminando, el primer paso se va a ser decidido. Cuando se me para la bolsa, meto esto, no lo meto, cuántos kilos, después ya vas el primer paso, primera noche no duermes porque somos nuevos y dormimos en el mismo local y la segunda ya va mejor, la tercera, y ya es todo. Ese es el camino, siempre adelante y es lo que os deseo a todos vosotros. Y de nuevo os digo gracias. Aplausos Aplausos